Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, gente? Hoy traigo otra reacción de los Pitcus. ¿Saben por qué voy a hacer esta reacción? Yo andaba buscando como que qué canción reaccional. Así, así, estaba bajando, bajando. Y vi su vestimenta y dije, hum, esta canción tiene que estar buena. No sé, no sé, pero su vestimenta como que me hizo pensar como que esta canción va a estar buena. Así que, claro que sí, empecemos con la reacción. Suscríbete al canal, dale al botón para que no se te olvide. Déjame tu like y comenta qué te pareció esta canción titulada Pácata. También esa fue otra cosa que me llamó la atención. Así que empecemos con la reacción, claro que sí. ¿Ok? Los Picos. Los Picos. Los Picos. Hoy me desperté, me puse chulo, yo me bañé. ¡Ajá! ¿Ok? ¿Y hasta el cabello me lo pinté? Yo soy el del flow original. Yo soy el que no le va a bajar. Yo soy el que te viene a enseñar cómo se baila el paca-ta-pa. Paca-ta, 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 pa. Dale pa' adelante y dale pa' atrás. ¿Ok? Paca-ta, 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 pa. Ok. ¡Hey! ¡Eso! gente estos chiquitos tienen tienen un futuro ya creado o sea bueno si no van por mal camino cuando ya sean unos ya adolescentes grandes ya como que desde los 18 en adelante si siguen por esta línea gente es que estos chicos de verdad ya tienen un futuro prometedor tan gigante creo que tienen dos canales no a este es el de la música y creo si no me equivoco tienen otro donde hacen vídeos así como que de parte de su vida y y otras cosas y retos pero este tema está buenísimo o sea me gusta el ritmo de la canción se asimila un poquito como que a un dembow bélico no lo es esto es como que un tipo ya de pop reggaeton o algo así pero la canción en sí está muy buena suscríbete a mi canal hazlo por los picos claro que sí aún falta que el chiquitín cante que es mi favorito el más pequeño a que no sé su nombre es mi favorito cuando la primera vez que reaccioné a ellos dije es de chiquitín es mi favorito claro que sí eso Tírate un paso, muévalo ya Tírate un paso Eso Una pregunta Los Picos yo creo que además tienen Una colaboración gente Creo que es con Nacho Si no me equivoco, creo que sí Le voy a hacer La reacción en esta semana Pero creo que No le hace falta Pero deberían como que Hacer colaboraciones Yo entiendo que aún son muy Niñitos y que deberían Como que seguir por su línea así como van Pero también las colaboraciones Son importantes En su caso se hace En su caso se les hace un poquito más difícil Por su Porque son muy menores Pero por ahora Lo están haciendo Excelentemente bien ¿Sí o no? Claro que sí Eso Yo soy Yo soy El que te viene a enseñar Cómo se baila el Pacatapa Pacata, pacata, pacata Dale pa'lante y dale pa' atrás Pacata, pacata, pacata Tírate un paso Muévelo ya Pacata, pacata, pacata Dale pa'lante y dale pa' atrás Pacata, pacata, pacata Tírate un paso Muévelo ya Eso Tírate un paso Pacata, pacata, pacata Tírate un paso Pacata, pacata Tírate un paso Pacata, pacata Pacata, pacata Pacata, pacus Eso Ey, bailando tú estás que explotas Pacus Vamos a romperla Claro que sí Que suene Ey, ey Pacus, baila Esa es una bomba Suena Estamos rompiéndola Pacus, pacus Ok, ok, ok Gente A mí me encantó Yo sabía Porque dije Esta canción Va a estar buena Solamente Por ver la miniatura De su vestimenta Dije Aquí va a pasar Algo bueno Y así mismo pasó ¿Sí o no? Claro que sí Claro que si te gustó Mi reacción Déjame tu like Suscríbete al canal Ya si no lo has hecho Para que no te olvides Y comenta Que te pareció Pacata De los picos México Chao